Bienvenidos al torneo Boing, featuring Fortnite, traído por Gamers Unite, patrocinado por CityBanamex. Hoy revisaremos lo mejor de la semana 5 de nuestra gran final. Tenemos a Kroiss contra Adopted en una doble eliminación. Noble Oaks juega al filo de la tormenta y nos muestra cómo jugar con la presión y eliminar a sus enemigos. AIM-7 se batía en duelo contra I-Hawk, al filo de la tormenta, mano a mano, escopeta contra rifle, y fue la automática la que se llevó el duelo. Otra vez tenemos a AIM-7, solo que ahora enfrentaba a Noble Oaks, con una ligera ventaja de armas, pero poca salud. Detalle que le costó la victoria a ambos. Mesega y I-Hawk hacían imposible por sobrevivir, siendo I-Hawk el que se llevó una campal super cerrada. Ahora quedaban 4, la tormenta hacía de las suyas y Adopted eliminaba como maestro a Noble Oaks. Mesega arriesgaba todo porque estaba bien armado, con las armas correctas, pero la estrategia no funcionó, porque era perseguido por Noble Oaks. AIM-7 acorraló a I-Hawk dentro de la tormenta. Adopted fue víctima de la presión y aquí vimos cómo quedaba eliminado a manos de Krois. ¿Querías un francotirador? ¿Querías un francotirador? Y con la precisión de un cirujano. Luego tenemos a AIM-7 y sus armas doradas, eliminando a I-Hawk. Después a Mesega persiguiendo a Andis y quedándose con la eliminación en un duelo cerrado. En medio de una unidad fobiste, Vincent elimina a I-Hawk, quien solo estaba armándose de un escudo. Mesega jugó de nuevo al filo de la tormenta, pero las construcciones no lo dejaron sobrevivir. Krois jugó como campeón y también se llevó una honorable victoria, derrotando a TH Skash. Pero es Noble Oaks quien se lleva la mejor parte al final. Tenemos más muestras de cómo se juega dentro de la tormenta y con construcciones de por medio. Fue una gran competencia, con duelos increíbles y un campeonato para recordar en el torneo Boing. Featuring Fortnite, traído por Gamers Unite y patrocinado por CityBanamex. No olvides seguirnos para no perderte los mejores torneos, aquí en Gamers Unite.